¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy bastante emocionado porque voy a ir a entrenar con un viejo amigo que quizás algunos de ustedes lo recuerden, quizás algunos de ustedes no saben quién es, pero lo que sí les puedo decir es que es una persona muy, muy fuerte. Es un powerlifter, pero no es un powerlifter común y corriente, es nada más y nada menos que campeón absoluto de Jalisco. Si me estoy equivocando con eso, Armando, por favor, corrígeme. Sí, estoy hablando de Armando, de Art Fitness. Entonces el día de hoy voy a Apex Performance Center, que es donde entrena Armando. Vamos a hacer una sesión de sentadilla. También va a venir Bernardo, que ya lo han visto aquí en el canal. También mi tocayo Jorge. Reunimos a todo el crew, ahora sí. Entonces, pues bueno, ahorita me voy a cambiar y vamos a ir a entrenar con Armando. ¡Hey! Bueno, rápidamente, antes de irnos nada más quiero mandarle saludos a Brian de Jesús, que me pidió que lo saludara en este video. De ahora en adelante voy a estar eligiendo un comentario del video para mandarle saludos en el próximo. Entonces, si quieres que te mande saludos, nada más deja tu comentario. Puede ser un comentario creativo, comentar lo que tú quieras. El comentario que más me guste lo voy a sacar en el próximo video y les voy a enviar un saludo. Entonces, pues bueno, vamos ya a entrenar. ¡Pues bueno Jorge! ¡Bienvenido a Apex Performance! ¡Bienvenido a Apex Wells! ah ah yeah siege riley taz yeah set me free and give me death there ain't no other choices when i lay down and go to sleep i keep on hearing voices little whispers in my head man is you frank or loyal why no water death is on the baby pick your poison these little demons living underneath my bed creeping know the real monster lives above them all sleeping that subtle breathing in your closet every single evening thought you never see me again looks can be deceiving when they hear the sound of the drum they'll be saying oh lord here they come yeah here we come here we come here we come here we come i used to think that people die because they wicked nowadays people wanna see you dead because you gifted been ready for my tomb since i came about the womb so no matter what i'm coming back and paying you a visit saw it coming i predicted but y'all wouldn't listen no you can't protect your riches if you never burn bridges flip pages went places made changes still dangerous now i'm back altercation hold still i make it painless how it feel baby when you say you love me is a real baby full speed both hands on the wheel baby young taz coming from the mold field baby you know the drill baby yeah and when you hear the sound of the drum we'll be saying here we come here we come yeah here we come hey here we come Hey, here we come Here we come Yeah, here we come Hey, here we come Hey, here we come Here we come Hey, bueno, pues nada más quiero platicarles rápidamente lo que hicimos en este entrenamiento Bueno, pues obviamente como pudieron ver todos estábamos siendo sentadilla Pero cada uno teníamos programadas cosas distintas Es decir, teníamos que hacer distintas series y repeticiones Por ejemplo, Bernardo tenía que sacar un triple Armando estaba haciendo series de 5 Y yo quise romper un récord personal Entonces tenía que hacer una serie muy pesada al final Y de hecho estoy bastante contento de que sí logré este récord Fueron 143 kilos Aunque este peso ya lo había hecho anteriormente Pero la diferencia es que lo hice cuando pesaba 3 kilos más Entonces ahorita estando 3 kilos más ligero Pues sí, estoy bastante contento de haberlo sacado La verdad es que no imaginé que lo iba a sacar Pero pues esa es la magia de estar entrenando ahí con todos Que te motivas muchísimo También Armando me motivó bastante Fue de hecho el que tuvo la idea de decirme No, ¿sabes qué? Tienes que intentar los 143 kilos Y me ayudó a poner el peso en la barra Y me dijo, vas Entonces, pues la verdad es que Pues gracias Armando por motivarme Y pues también obviamente Jorge y Bernardo que ahí estaban También echándome porras y motivándome Y bueno, esta es una serie antes de la serie del 100% De la serie de mi récord Me parece que aquí son 130 kilos alrededor Y como pueden ver ahí está Armando atrás de mí Haciéndome spot, motivándome Y pues bueno, esta repetición salió relativamente fácil Entonces a partir de esta fue que decidimos hacer los 143 kilos Y bueno, pues esta ahora sí es la serie donde saco los 143 kilos Ahí pudieron escuchar a Armando Con sus palabras motivadoras al principio Lamentablemente no puedo dejar el audio original Porque pusimos música Y esa canción me la tumbarían por derechos de autor Pero bueno, aquí está ya los 143 kilos Y no solamente estando yo 3 kilos más ligeros Sino que también sentí este peso mucho más ligero Que la última vez que lo hice Estando 3 kilos más pesado Entonces pues sí es un avance La verdad es que es un incremento de mi fuerza Entonces bastante contento con eso Desafortunadamente Bernardo falló su triple Pero bueno, no hay problema, no pasa nada Estoy seguro de que lo va a sacar pronto Y algo que nos pasó que no debería pasar Y es una muestra de la importancia de los soportes Al momento de hacer sentadilla Si se fijan aquí El peso puede caer sobre los soportes Pero los soportes estaban mal acomodados Tenían la altura que yo había utilizado Y pues Bernardo obviamente es mucho más alto que yo Pero olvidamos ajustarlos otra vez después de terminar mi serie Y pues sí puede llegar a ser peligroso Bernardo sí se lastimó un poco Pero bueno, está bien, no le pasó nada Solamente para que lo tengan en mente Y entren en sentadilla con soportes Y luego lo chistoso fue que pasó precisamente lo contrario Yo hice una serie con los soportes de Bernardo a su altura Y pues bueno, ya después de terminar con sentadilla Armando hizo algo de presbanca Aquí con 100 kilos como si fueran absolutamente nada Y yo hice 3 series de aproximadamente 15 pasos de desplantes Y bueno, ya para este punto la verdad es que estábamos bastante cansados O bueno, al menos yo Porque la verdad es que mi récord personal me dejó fundido Después de esto decidimos ir por unos helados que nos recomendó Armando Que supuestamente eran de proteína o tenían algo de proteína O algo por el estilo Pero bueno, ya después de esto nos fuimos por el helado que nos recomendó Armando Y con eso terminamos el entrenamiento Gente, después de un épico ¿Qué digo? Épico Un chiclón de entrenamiento Nos vamos por un protein en yogur O sea, yogur con proteína Para los que no sepan inglés Todavía no soy tan fuerte Y tan mamado como Armando Pero algún día llegaré Algún día Algún día Armando Eres el hombre de los pechos firmes Voy por ti Armando Disfrutando de su helado Muy bueno la verdad ¿Sí? Se supone que es helado con proteína La verdad no sabemos cuánta proteína tenga exactamente Pero Este Supuestamente tiene proteína Pero está bueno la verdad Pero si es anabólico Sí Se ve, se ve Ya te veo más grande Epic waffle anabólico Y epic hombre anabólico Oh Dios, qué asco No te crees Estás guapo, baby ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué güey? Se le paga una f*** de mospeta güey Ahí es como la de los dinosaurios Que se vayan a f*** de f*** de no ¿Tú qué pediste? Un waffle con proteína de helado de yogur Amaranto Este, no sé Algo blanco que vi por ahí Y Hershey's Porque la Nutella se les acabó Qué triste Pues bueno gente Espero que les haya gustado el video del día de hoy Bueno, eso dilo tú Es tu canal Sí, porque ya secuestraste el canal Perdón Tengo que dejar a Armando aquí en su casa Suscríbanse también aquí al canal de Armando Ah, sí, Art Fitness Voy a subir video Ok, ok, voy a subir video Gracias Armando A ti baby Por hacerlo de Uber Sí Gracias por invitarnos a Apex Pues no, los invité Les cobraron 100 pesos Este Chao Chao Eh bueno, pues ya estoy aquí llegando a mi casa La verdad es que estoy muerto Estoy exhausto Estuvimos en Apex Como unas 4 horas O más Pero bueno La verdad es que estuvo Bastante bueno el entrenamiento Hicimos varias cosas Como pudieron ver aquí en el video No he comido nada Solo fuimos por esas nieves Que tenían proteína Pero al parecer tenían como 6 gramos De proteína por bola De helado Muero de hambre Entonces ahorita Me preparé unas pechugas de pollo Y algo de arroz Que les voy a mostrar aquí Aquí tengo una taza de arroz Algo de pechuga de pollo Y estos son unos ejotes O al menos así les decimos aquí en México Y pues bueno Entonces me voy a comer eso Y voy a descansar un rato Porque la verdad es que sí Estoy bastante bastante cansado Entonces pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya sido de ayuda Si lo fue por favor Dejame un pulgar arriba Suscríbete Si no lo has hecho Y los estaré viendo en el próximo video Muchas gracias Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn